Del reciente divorcio entre Ben Affleck y Jennifer Lopez, Ben aparentemente ya está saliendo con otra mujer. Jennifer Lopez humillada por Ben Affleck y el ya tiene nuevo romance con una Kennedy. Todo indica que el buen Ben no solo ha tenido una cita clandestina, sino varias con la mismísima Kick Kennedy. La pregunta del millón, ¿será que hay una tercera en discordia? El actor ha sido captado muy feliz y tranquilo con Kathleen Kick Kennedy. No se lo esperaba. Jennifer deja a Ben Affleck por humillación. Él, ya tiene una novia más joven. Agárrense comadres, porque la última noticia de Hollywood está candente. Esta vez, las razones detrás de su ruptura son más controversiales que nunca, y según fuentes cercanas a ambas celebridades, los motivos son todo menos sencillos. ¿Qué realmente sucedió entre EA Lo y Ben Affleck? Las especulaciones sobre el distanciamiento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck han estado circulando durante semanas, y ahora parece que tenemos la confirmación que tanto esperábamos. Fuentes cercanas a la pareja revelan que Ben, nunca se sintió verdaderamente cómodo en público con J.Lo, a menudo mostrando su aburrimiento y descontento en eventos públicos y alfombras rojas. Estas famosas caras de aburrimiento de Ben, no eran simples expresiones pasajeras. Al parecer, eran un reflejo de su verdadera incomodidad con la relación. Y esto, comadres, es solo la punta del iceberg. Según los rumores, las tensiones entre Ben y Jennifer se intensificaron debido a las constantes exigencias de ella, de ser tratada con la reverencia que cree merecer. Estas exigencias, aparentemente exasperaban a Ben, llevando a múltiples confrontaciones y discusiones acaloradas. Se dice que en más de una ocasión, Ben humilló y denigró a Jennifer en público, un comportamiento que, según las mismas fuentes, fue uno de los principales catalizadores para que E.A. Lowe, finalmente decidiera presentar los papeles del divorcio en la Corte Superior de Los Ángeles, el pasado 20 de agosto. Otro factor que parece haber jugado un papel crucial en la ruptura, es la distancia emocional de Ben con los hijos de Jennifer López, Max y M. A pesar de los intentos de E.A. Lowe por mantener una relación cercana y positiva entre Ben y sus hijos, él, aparentemente no mostró interés en conectarse con ellos. Según amigos cercanos a la cantante, Ben veía a los niños más como una extensión de E.A. Lowe, y menos como individuos con los que quería establecer un vínculo. Este alejamiento fue otro duro motivo para Jennifer, quien valoraba profundamente la integración familiar y la unidad. ¿Quién es la nueva mujer en la vida de Ben Affleck? Después de la presentación de los papeles de divorcio por parte Jennifer, Ben parece no haber perdido el tiempo. Se rumorea que ha sido visto en varias ocasiones con Keith Kennedy, una joven actriz y modelo de 36 años, nieta de Robert F. Kennedy Jr. y sobrina nieta del expresidente John F. Kennedy. Así es, una mujer que no solo es más joven que Jennifer López por más de dos décadas, sino que también es parte de una de las familias más prestigiosas y famosas de Estados Unidos. Keith Kennedy, conocida por su activismo ambiental y su trabajo en el mundo del entretenimiento, parece ser el nuevo interés romántico de Ben. La pareja fue vista compartiendo tiempo en lugares públicos, como el polo long del hotel Beverly Hills, donde Ben parecía mucho más relajado y feliz, en comparación con sus apariciones recientes con J.Lo. Este comportamiento levantó muchas cejas, ya que muestra a un Ben Affleck completamente diferente. Alegre, despreocupado y claramente interesado en esta nueva etapa de su vida amorosa. Aquí la pregunta del millón es, ¿fue Keith Kennedy la gota que colmó el vaso? La relación de Ben con Keith Kennedy, ha desatado muchas especulaciones. Algunos creen que esta nueva aventura fue la gota que colmó el vaso para Jennifer López, empujándola finalmente a buscar el divorcio. Después de todo, no es cualquier cosa ver a tu esposo salir con una mujer mucho más joven, y de una familia tan conocida y poderosa. Sin embargo, hay quienes piensan que esta nueva relación es simplemente un escape para Ben, quien busca alejarse del drama constante de la prensa, y de los reflectores que siempre rodearon su vida con López. Con el divorcio en curso, Ben Affleck parece estar listo para seguir adelante con su vida de soltero. El día, él le metió los cuernos, al día siguiente, le revisaba el celular, lo volvía loco, y le metió los cuernos 20 veces. En las imágenes captadas durante la salida, se pudo notar que Ben no llevaba su anillo de bodas, y a pesar de su cercana relación con Violet, ¿Es una relación fallida o es una relación que funcionó bien y un día se acaba? Era el actor, disfrutando de una cena en compañía de Garner, Violet, y su hijo Finn. Salen a la luz las razones ocultas del divorcio de Ben Affleck y la víbora Jennifer López. Amigos, esta, no es solo otra historia de amor fallida en Hollywood. ¿Qué pensarías si supieras que existen videos comprometedores que podrían cambiarlo todo? ¿Qué secretos esconde Jennifer López, que podrían acabar su carrera de una vez por todas? Detrás de este rompimiento hay una intrincada red de control, infidelidades y secretos del pasado, que resurgen para atormentar a los protagonistas. Casi 20 años después, cuando todos pensaban que el capítulo de Ben Affleck estaba cerrado, el destino volvió a unirlos. En mayo de 2021, después de que ambos se divorciaron de sus respectivas parejas, comenzaron a surgir rumores de que estaban pasando tiempo juntos de nuevo. Y a pesar de ser discretos al principio, en junio de 2021 fueron captados por las cámaras en Los Ángeles, lo que confirmaba su reencuentro. Este reencuentro fue visto por muchos como una segunda oportunidad que no querían desaprovechar. En julio de 2022, decidieron casarse en Las Vegas en una ceremonia que fue tan rápida como inesperada, seguida de una segunda boda más formal en la mansión de Benengiori a un mes después. Sin embargo, desde el principio, hubo señales de que las cosas no estaban del todo bien. Aunque las fotos y videos mostraban sonrisas y abrazos, la gente cercana sentía que algo no iba bien. Se dice que Jennifer López era bastante controladora en su relación con Ben, al punto de incluir cláusulas estrictas en su contrato prenupcial que prohibían cualquier infidelidad por parte de Ben, bajo amenaza de serias consecuencias financieras. Los rumores de infidelidad también comenzaron a resurgir. Ben Affleck, quien ha tenido desafíos públicamente con la bebida, y además, ha pasado por altercados debido a sus infidelidades en el pasado, se encontró nuevamente bajo la sombra de esos viejos hábitos. Además, hubo rumores de que Jennifer mantenía una cercanía sospechosa con su ex, Alex Rodríguez, mientras aún estaba con Ben. Por otra parte, en el caso de Ben y Fer, la influencia de terceros, especialmente familiares y amigos cercanos, tuvo un gran impacto en cómo se manejó la situación. Ben Affleck encontró un gran apoyo en su ex esposa Jennifer Garner, y en su amigo de toda la vida Matt Timon. Jennifer Garner, a pesar de no ser su pareja, siguió siendo una figura importante en la vida de Ben, especialmente por el bienestar de sus tres hijos en común. Se rumorea que Garner fue una de las voces que alentó a Ben a tomar medidas más drásticas, si sentía que la relación con López lo estaba llevando por un mal camino. En medio del divorcio, surgieron rumores sobre unas supuestas cintas comprometedoras de Jennifer López, que estaban en posesión de Didi, el ex novio de Jennifer.